Cucurucho, ¿crees que puedo ir a hacer pipí? Voy a mear, gente, que voy a mear, voy a mear, voy a mear, voy a mear, ahí vengo. Chingada madre, seguro puedes ir a hacer pipí, pero recuerda, la estación de baños no se va a limpiar sola. Nunca olvides tus responsabilidades, cabo.